Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión estamos en un anuncio bastante rápido y es que en este momento volvemos con los directos para todos los que pensaron que ya no iba a ser, no se preocupen, nada más estaba dejando un poquito de tiempo ahora ya volvemos con los directos, el directo de hoy va a ser de Pokémon Showdown voy a estar jugando Overjuice, voy a estar practicando, ladeando, rankeando, como gusten llamarle para que se pasen, vean el directo, ahí vean más o menos como combato e igualmente, tal vez más adelante o no estoy muy seguro, haga algún que otro combate en contra de suscriptores pero bueno, dicho esto, ahí los veo para que no se pierdan de absolutamente nada ya saben que mi Twitch es josepokémon42, el link está aquí abajito en la descripción igualmente ahí nos vemos y adiós amigos